¡Ups! ¡Perdón, Princesa Twilight! ¡Eso iba para ella! ¡Nos atacan! ¡Tula Rula! ¡Coconut Cream! ¿Qué están haciendo? ¡Eso iba para mi ex amiga! ¡Yo no soy tu ex amiga! ¡Tú eres mi ex amiga! ¡Pazan las dos! Como ven, la amistad no siempre es fácil, pero vale la pena luchar por ella siempre. Me suena conocido. ¿No? ¡Ajá! ¡Aquí está! ¿Qué es eso? Oye, Starlight, no juzgues un libro por su portada. Este es el diario de la amistad que llevaba con mis amigas. Contiene todas las cosas que aprendimos, como, la amistad no siempre es fácil, pero vale la pena luchar por ella siempre. Juzgaré un libro por su portada solo esta vez. Osnot son de gifts Oh, Má My little pony My little pony My little pony My little pony Me preguntaba qué era la amistad My little pony Hasta que su magia me quisieron dar Aventuras e inversión Es fuerte y fiel De grande corazón ¡Ser amable! ¡Es la solución! ¡La magia lo hace aún mejor porque es mal! ¡Mi Little Pony! ¡Por siempre habrá una gran amistad! ¡Mi Little Pony! ¡La magia de la amistad! Gracias por venir, amigas. Les tengo una sorpresa a todas. ¿Qué es, Twilight? ¿Necesito prepararme? ¡Es esto! ¡Fama y desgracia! ¿Qué es esa cosa? ¿Por qué es tan apestosa? ¡Un momento! ¡Es nuestro diario de la amistad! ¡No había visto esto en milenios! ¡Uy! ¡Ya se ve un poco... añejo! ¡Ya sé! Hay una manzana aplastada en las lecciones de Applejack. Las lecciones de Fluttershy son tan pequeñas que apenas pueden leerse. Es que quería dejar espacio para ustedes. ¡Ni siquiera sé qué es esto! ¡Eso se llama caligrafía, querida! ¡Si vas a escribir algo, hazlo en forma fabulosa! Creo que tú fuiste algo agresiva con tus lecciones de amistad, Rainbow Dash. ¿Qué te digo? Cuando aprendo algo, lo aprendo con fuerza. ¡Esta es la página de Pinky! ¡Pues yo sí estoy sorprendida! ¡Esa no es la única sorpresa! Starlight y yo decidimos hacer uno para cada una. ¡Es increíble! ¡Una copia perfecta! Aprendí el hechizo hace años, cuando tuve que hacer copias de cierto... ...manifiesto. Aún mejor que una copia perfecta. Oh, había olvidado totalmente esta lección. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Recuerdan esto? De cuando ayudé a Berindu... ...nunca subestimen el poder de las amigas que siempre te respaldan. ¡Ah, Cheese Sandwich! ¡Cañón de fiesta! ¡Ay, cumpleversario! Cuando Twilight recordó el diario, me divertí tanto leyendo las cosas que aprendieron... ...que debía tener mi propia copia. Y eso me lleva a la segunda parte de la sorpresa. Idea mía. ¿Qué les parecería si nuestro diario estuviera disponible para todo el mundo? Si ponemos estas lecciones en los cascos de otros ponis, tal vez se beneficien de eso. Yo creo que es una gran idea. ¡Estoy de acuerdo! ¡Yay! Siempre quisimos hacer eso. Suena fabuloso. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Soy sorprendente! ¡Ah, sí! Buena idea. ¡No! ¡Ya no quiero jugar contigo! ¿Por qué no? ¡Te encanta jugar avión! ¡No! ¡A ti te encanta porque tú siempre ganas! ¡Hola! ¡No pude evitar escucharlas! ¡Deberían hacer una pausa! Tal vez leer el capítulo de Rainbow Dash en la caída de Rainbow podría ayudar. ¡Sí, princesa! ¡Gracias, Twilight! ¡El diario de la amistad nos hizo súper populares! ¡Ah! ¡Habíamos planeado organizar un campamento Cutie Mark de verano! ¡Ahora todo el mundo sin duda se va a inscribir! ¡Esto será asombroso! ¡Ja, ja, ja! ¿Por aquí? ¡Oh! Un campamento Cutie Mark es una gran idea. Sí, pero el propósito del diario no debería ser la mercadotecnia. Espero que esos pequeños realmente aprendan algo de las lecciones. ¡Lo harán! De seguro muchos a lo largo de todo ecuestre hace... ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Puedo... ayudarlos? ¡Hemos venido desde Yeguadelfia porque tenemos copias de tu diario de la amistad! ¡Guau! ¡Qué maravilloso! ¿Cuál es su parte a favor? ¡¿Pero es tu autógrafo?! ¡Oh! ¡Ah! ¡Supongo que sí! Bueno, ¿qué les parecen las lecciones? ¡Ay! ¡No las leímos! ¡Son de colección! ¡Los guaparemos en perfecto estado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Guau! ¡Valió la pena venir! ¡Oye! ¡Esto fue increíble! ¡Esto fue increíble de todos! Tranquila, Twilight. ¡Apuesto a que muchos otros ponis se inspirarán para ser mejores amigos! ¡Pues para mí el diario fue totalmente revelador! ¡Ah! ¡Estoy de acuerdo! ¡Conocí aspectos de ellas que no sabía que tenían! ¡Ah! ¡Pero ojalá hubieran excluido a Rarity! ¡Obviamente ella no encaja con las demás! ¡Ay, ya sé! ¡¿Quién se cree que es?! ¡Sin duda hizo un buen trabajo organizando la celebración del Día de Pony Bill! ¡¿Pero realmente cree que fue un éxito solo por ella?! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué descaro! ¡Pero eso no fue lo que ella dijo! ¡Rarity! ¡Ay, pobre Rarity! ¡Alcanzó a oír las crueldades que decían esos ponis! ¡Debe estar devastada! ¡Voy a ir tras ella! ¡Házlo! ¡Yo voy a conversar con esos dos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rarity, espera! ¡Ah! ¡Twilight! ¡No es fabuloso! ¡El diario está en todas partes! ¡Pinky, necesito! ¡Muchos me visitan para decirme que mis notas son grandiosas! ¡Incluso vino alguien de las Pegasus para decirme cuánto le gustaron mis lecciones! ¡Me alegra escuchar que algunos se sienten inspirados por el diario! ¡Miren! ¡Ahí está Pinkie Baila Graciosa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La admiración jocosa es la mejor! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, al menos recibes reacciones positivas. Hoy vi a Rarity y temo que esto del diario realmente le afecta. ¡Oh! ¡Es una pena! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye! ¡Eso no fue nada gracioso! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, entonces te veo luego. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sip! ¡Adiós, Twilight! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! creo que es hora de acabar por hoy arranque todas las lecciones de twilight porque estaban obstruyendo las buenas como que se saltaron las lecciones todas tuvimos experiencias valiosas oigan tengo una gran idea qué tal si ahora hablan con twilight un rato para volver a cosas como trabajar tomar siestas y pues de hecho todo lo demás no queremos oír sus lecciones aburridas a ver cuenta otra vez cómo conociste a dar en tu otra vez que no se los había contado ya algunas decenas de veces no nos cansamos de oírlo anda no debes decepcionar a tus fans es sólo que tengo que llevar esas nubes de vuelta a sus corrales genial iremos contigo para que nos cuentes la historia ya ya no ahora qué está pasando por favor solo déjenme sola no esto es falso no me equivoco fluttershy qué pasa queremos respuestas si tenemos derecho a saber qué es lo que necesitan queremos saber por qué fluttershy aprende lo mismo una y otra vez se asertiva de una vez hasta yo he aprendido más que ella porque yo no estoy en un libro qué en serio estás atacando a mi amiga porque quieres estar en un libro déjenlo yo lo arreglo chicas atención si soy más asertiva y si tarde mucho en lograrlo pero de verdad creen que aprendiendo algo una vez cambiarían totalmente lo que son ya lo imaginaba guau eres muy diferente a la fluttershy del libro no sé qué sentir al respecto parece que todos en ecuestria ignoran la amistad en los diarios de la amistad rarity estás bien qué estás haciendo estoy creando un vestido querida para qué ni idea solo cosa por estrés cosas por estrés cuando escuché a esos dos en el café de pronto entendí por qué llevan días cancelándome qué por qué todos cancelan sus pedidos por qué que no le agrado a nadie me estén boicoteando sé que si salgo a hablar con esos ponys verán que están siendo irracionales necesito cien mantas y tiene que ser ya que no sea nada elegante qué te pasa applejack soy popular twilight soy popular y no me gusta nada tú detrás ella yo me quedaré aquí Facebook Applejack quiénes son todos estos ponis se hacen llamar admiradores de sweet apple dicen que leyeron mis segmentos y se sintieron parte de la familia y ahora realmente quieren formar parte de la familia tus segmentos del diario si ya sabes eso de que los amigos son como la familia y así diles que se vayan y echar a mi propia familia abuel smith espera te ayudo ojalá no hubiéramos publicado ese diario te encontré ok hablé con rarity y creo que ya está mejor y ay no mirando hacia afuera eh tan mal estuvo en sweet apple acres mal en todas partes creí que estaba haciendo el bien creí que ayudaba como pudo el diario causar tanta enemistad ay twilight no es culpa tuya claro que es mi culpa de no haber tenido la gran idea de hacer cosas no habría pasado esto tengo que le hice la vida horrible a mis amigas realmente creo que te estás castigando de más tú crees no sabía a quién acudir tengo tanto que hacer en la cocina limpieza y familia que no queda tiempo para nada más al menos ellos no se ríen cada vez que hablas ni siquiera yo quiero ser graciosa todo el tiempo créanme mis días de graciosidad se acabarán creen que ustedes tienen problemas ya sé que soy asombrosa pero no puedo ni ir al baño sin que alguien intente decirme que soy 20% más genial rariti que te pusiste mis emociones cariño moda de estrés no sé qué es lo que voy a hacer si tengo que defenderme una vez más perdón cariño la costumbre ok si tal vez la están pasando mal con eso no significa que hiciste algo malo si lo hice publicar el diario fue idea mía y me perjudicó como nunca habría imaginado no es tu culpa es culpa de los demás se concentran en las cosas equivocadas y espera tengo una idea no puedo esperar más lo tengo que arreglar todo el mundo por favor basta princesa twilight soy de la crónica de canterlot una pregunta que le dirías a los ponies que se preguntan por qué te mudaste a ponnyville vine aquí a aprender sobre amistad por eso es que existe el diario tardé un tiempo en poder entenderlo pero cada una de estas ponies a mi lado me enseñó las lecciones de ese diario apple jack pinkie pie rainbow dash rarity y florish hay también y luego todos ustedes he aprendido mucho me refiero a que algunos afirmarían que no parece creíble que ustedes seis sean amigas no es creíble pues claro leí el diario de cabo a rabo y la verdad tu personaje sería mucho más interesante de verse quedado en canterlot mi personaje somos ponies de verdad el diario es un registro de cosas que realmente no sucedieron cometimos errores y aprendimos de ellos que hay de rarity esperan que creamos que aprendió algo de lo que escribió por eso somos del equipo la verdad es la única que no necesito aprender nada porque ella ya era genial la idea era mejor antes de tener alas blatter sea y es una poni tan tímida que es difícil de entender digo por favor no dije que era perfecta mis errores escritos están nadie aquí es perfecta pues si eso pensaba un qué mal un error nos vuelve especiales nos une y fuerza nos da un error nos mantiene unidas no supongan que algo está mal sin perfectas tenemos defectos que pulir pero eso más fuerza nos da para mejorar sin sin perfectos tus defectos que eres tú soy única y dicen que mi ego está a mi nivel mi confianza parece arrogancia me da fuerza si en algo falle la reina del drama sé que soy un poco intensa lo sé tal vez me gusta me gusta agradar y ser demasiado honesta somos sin perfectas tenemos defectos que pulir pero eso más fuerza nos da para mejorar sin sin perfectas tenemos defectos y de cuantos más tienes tú creen que solo soy bromas y risas que confiable no soy yo podría siempre bromear sin parar pero están aquí es lo mejor sentirme segura fácil no fue mis miedos de pronto enfrenté ninguna debe ser perfecta si no nos conocen también pues somos sin perfectas tenemos defectos que pulir pero eso más fuerza nos da para mejorar sin sin perfectas sin perfectas tenemos defectos dime cuantos más tienes tú tú tienes acepto tus defectos así eres tú ya lo vieron amigos nosotros no dijimos que éramos perfectas sin nuestros defectos no habría ninguna lección que aprender sin nuestros defectos tal vez no habría ninguna amistad pues así están las cosas chicas encontré a dos ponis que tienen algo importante que decir solo queremos agradecerles a todas sí nuestra amistad pues teníamos problemas hasta que leímos su diario nos enseñó que las amigas pueden superar los tiempos difíciles y ser más fuertes que antes nos hizo las mejores amigas en serio no saben lo importante que es eso para mí gracias por decirnoslo estos días fueron difíciles pero saber que ayudamos a pequeñas así hace que todo haya valido la pena por supuesto las modas vienen y van la amistad es para siempre y hay peores cosas que no poder hacer algo sin que te digan que eres genial y no cambiaremos lo que otros piensen de nosotras pero sí cómo dejamos que nos afecte o cómo no dejamos que nos afecte está bien ríanse creo que aún debemos lidiar con ellos cierto disfruta este momento de amistad ellos pueden esperar un rato y 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